Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy diseño de música, autora del libro Música para el nivel inicial. Hoy quería hacerles una invitación muy especial. La clase de esta semana, mi canción Candombe, Patria, Somos Todos, va a salir hoy, sábado, 6 de junio en la radio. Y quería invitarlos a participar. ¿Cómo vamos a participar? Cantando alguna de las tres canciones que tiene el Candombe. Pero como sé que no todos van a escuchar todas las canciones y que les mandé un pedacito, incluso algunos me conocen de otros lados, los quería invitar a conocerlas. Una de ellas dice Candombe, 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 Candombe. Esta canción está pensada para niños de 2 y 3 años que están empezando a hablar. La siguiente canción es la canción Debajo de un Botón, pero en vez de ser la canción conocida en la melodía, yo cambié la melodía y usé la letra, pero no la melodía. Entonces, dice así. Debajo de un botón que encontró un martín, había un ratón, ¡ay, qué chiquitín! Y la tercera letra dice... Libertad y unión, el poder faltó, patria somos todos, abre el corazón, replica de tambor en mi corazón, hoy salió el sol en nuestra nación, con los negros, con los blancos, los originarios y también mulatos, con memoria, con historia, con verdad y justicia que estamos hoy. ¿Y cómo vas a participar en el programa? Lo primero es que vas a mandar un mensajito, si no se os recorda, ponés Más 54 9, al teléfono de radio 351-390-4095, y se va a funcionar durante el horario de la radio. El programa va a salir a las 13 horas, a las 18 horas de español. Y si no, podés mandar un mensajito grabado al más 54 9-351-5539-133. Ahí podés dejar tu mensajito grabado, saludarnos. Me encantaría que la gente de los otros lados del mundo, que sigue la página, que sigue el canal de YouTube, que ha comprado el libro, quiero agradecer muchísimo. Ayer el libro se vendió, hice una super promo, y se vendió en Italia, en Francia, en Chile, en México. Todavía no pude ver en todos lados que se vendió. Quiero agradecerles a todos, y me encantaría que todos ustedes pudieran participar de este programa de música, que específicamente es de música para la infancia. Yo acá en Facebook y en YouTube y en todos lados, ya dejé el link completo que me mandaron del programa, que fue una gran sorpresa para mí. Y bueno, espero que todos puedan participar, todos mis estudiantes, toda la gente que me conoce, todos los amigos que están lejos, muy muy lejos, y bueno, que puedan mandar su mensajito, apoyando esta música, que es una música muy necesaria, porque tiene que haber más respetorio para niños, porque podemos encontrar eso único, o eso que sí podemos hacer, y todos los niños pueden cantar un poquito. Y bueno, y los que quieran pueden ir a ver, hay una lista de reproducción que se llama Candombe, en mi canal de YouTube Música para la Inición, ahí están las cuatro canciones, porque son tres canciones, después de la clase de cada sala, más la canción esta donde salen todas las voces sumadas. Igual voy a ir subiendo hoy, y les mando un abrazote, me encantaría que mucha gente de muchos lugares del mundo, manden sus saludos, ya sea él mismo cantando, o con sus niños, o como puedan, me encantaría, me encantaría que realmente este movimiento creciera, y bueno, y escuchar el apoyo de todos lados, también te daría, conozco el toque muy bien el bandoneón, podría hacerme la base, la base es muy fácil, y bueno, eso, los invito a todos, la base, por si los dos, si alguno se quiere acompañar con guitarras, con bandoneones, le daré un movimiento por piano, ahí le voy a buscar la canción, en do mayor, en re mayor, sol mayor, do mayor, todo el tiempo del principio al fin, y siempre el primer grado, o el do mayor se repite, o sea, do, re, sol, do, do, re, sol, do, muchas, muchas veces, y esa es toda la armonía, porque es un cuatillo, bueno, un abrazote, y espero que se sumen, hoy el videito va a ser aquí, sin munición, sin nada, lo acabo de grabar, y lo subo ya, un abrazo, y lo subo ya, Gracias.